Datos alarmantes donde Guanajuato de enero a julio y ahora agosto de estar en un estado sin mucha violencia pasa, según el último dato, a los primeros cinco lugares en violencia. Eso por un lado. Por otro lado, nos caracterizamos por ser una entidad donde no hay violencia ni represión en descargada contra periodistas, no hay ejecuciones, etcétera, etcétera. ¿Qué esperamos de este evento y hacia dónde vamos? Mira, Piedra, yo creo que evidentemente no hay casos tan alarmantes de represión contra periodistas. No obstante, existen. Hay una cifra negra que considero yo que existe, que no se ha dado a conocer precisamente por esa falta de foros en lo que los periodistas pueden darle a conocer. No solo es una desaparición forzada o no solo es un encarcelamiento, pero son despidos de sus empresas, es esta represión que están sintiendo con algunas fuentes informativas, es este señalamiento de tú no porque eres amigo o cubres a por nada. Este tipo de circunstancias nos están comenzando a pasar de manera más inmediata. Pero por otro lado también nos estamos enfrentando al estrés en el que están viviendo las fuentes policíacas. Cada vez más el estrés que están llegando precisamente por este incremento de la violencia en el que están enfrentando a los policías nos hace más vulnerables a nosotros. Al estar ahí, bueno, o sea, tratar de ser de algún modo cernidos de ese punto para no estar viendo cuál es el actuar de los policías. Es decir, no solamente hay una represión violenta, sino que también hay una represión, incluso como tú dices, de carácter empresarial. Sí, claro. Y también se ha fomentado ya mucho la rumorología y hoy la gente que cubre el medio policiaco está alarmado porque de alguna manera Guanajuato ya presenta esos indicios de inseguridad y de violencia. Claro, por supuesto. Mira, la forma más clara de que te castiguen en tu redacción es cubres a fulano sultano que se quejó conmigo y tú vas a cubrir a otra cosa. Esa es una forma de coartar tu trabajo periodístico, por un lado. Por otro lado, cuando te enfrentas a las fuentes policíacas ya no sabes, estás en un momento gris, que yo le llamo así, que no sabes si es oscuro o si es claro, que no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes si el bueno o el malo está ahí adentro o no. Y sin embargo, tienes que estar ahí con una salvedad, que nosotros no tenemos otra forma de protegernos más que nuestra firma a veces. Los policías sí, a veces van encapuchados, no llevan ningún tipo de señalamiento, de identificación. A nosotros sí nos exigen una credencial, a veces hasta te dicen dónde vives, pero tú no estás en esa posibilidad de preguntar, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Cómo eres físicamente? Sí, ya que inteligentemente planteas una tipología de represión, ¿estás de acuerdo en que la cancelación de publicidad oficial de subsidios también es un acto de represión? Es correcto. Es correcto. Eso también no puede darse con los medios de información. Todas veces que, bueno, si bien es cierto, las ventas son una parte del ingreso, también la publicidad, pero esta publicidad que da el gobierno a algunos medios de comunicación no necesariamente corresponde al recurso o al dinero del gobierno. Es recurso de los ciudadanos que están dando para que el ciudadano tenga otra opción de informarse. Esto tampoco para mí es baño.